Israel se sienta junto a los grandes. El Estado judío ya es un miembro oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, luego de una reunión mantenida por los 31 Estados miembros en París. La votación fue unánime e Israel se convierte así en el miembro número 32 de la prestigiosa entidad. Las ventajas para Israel son numerosas. Entre ellas, se trata de una plataforma útil para el diálogo con los países de economías más sólidas y asimismo una vidriera importante para atraer inversiones extranjeras. En Jerusalén no escondieron la satisfacción por la noticia. El ministro de Finanzas Yuval Steinitz afirmó que Israel ha ingresado al club económico más respetable. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo por su parte que este es otro éxito para la economía israelí. Ahora estamos mano a mano con la élite de la economía mundial, afirmó.